Porfirio Muñoz Ledo Unos de los puntos de mayor interés fue el de la construcción de los megaproyectos, tren Maya y aeropuerto de Santa Lucía. Durante su discurso, el ahora presidente constitucional dijo, queremos que la migración sea optativa, no obligatoria, me canso ganso, tren Maya, aeropuerto de Santa Lucía refinería en Dos Bocas para Isoban. Así mismo, señaló, es inhumano utilizar al gobierno para defender intereses particulares. Vamos a gobernar para todos pero primero vulnerables y desposeídos. Nuestra consigna de siempre es a partir de hoy compromiso de gobierno. Foto, tomada de no tirivas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.